La Comunidad de Chile Los años, aparte de los que trajo a todos los chiles, es la política... la mejor. La mejor es la política. Ojalá que sean las mismas que estos presidentes, que crezcamos un 6 por ciento, ojalá un 7 por ciento, para poder tener las lucas para... Los políticos se dejen de molestar a las pobres niñas, que nos han empezado a trabajar tranquilos, que está bueno, que se burla, que se canse. Queremos dejar de lado ya todo esto y que venga todo lo positivo. Todos los malos en el que ha pasado atrás, quiero que nos siga de lo que estamos. Esto es tranquilo. Dejar atrás algo y comenzar con algo nuevo, ese es el tema, cerrar un ciclo. Es como partir todo de cero. Lo que ocurrió, lo bueno, lo malo ya tiene un fin. No borró ni cuenta nueva que uno hace de su vida. ¿Qué es lo que borrarías tú de la historia de nuestro país? Que no eran más comunistas. No, no, borró. No, borró, borró. En 1817 fue la independencia de Chile. Y me dijeron de presidente a un... ¿Qué haces con esos güeyes? ¿Los dejáis vivos? ¿Los dejáis que andan ahí por la gente? Pero por algo violan, güey. Viene una güey del pasado también. Por algo lo metemos en la cárcel también, güey. Pero viene una güey mucho de pasado, de historia. ¿Qué historia, güey? Toda la historia que tenía en Chile, las desigualdades. ¿Presente, güey? ¿Qué es? ¿Seguir hablando de la misma güey que hablamos siempre? No, güey. El presente, güey. Siguiente, el presente, puta, güey. Cualquier cosa, güey. El presente no tenía nada en qué basarte, güey. Ya, pásame, Llorito. Ya, te la pásame, Llorito. Dale. ¿Querés llegar a las 12? Sí, güey, me estoy güeyando. No, en serio. Porja, ya. Pare. Hagan su vida, yo hago la mía. Buena onda y chao. Ah, pues, Javi. Javi. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Déjame? Deja de llamarme. Deja de llamarme. ¡Abre! ¡Escucha, güey! ¡No, no, 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 no! Minero. Minero, no, minero. ¿Te vas a llevar a tu lugar bacán? A un lugar bacán como tú. ¡Cúl perrito! ¡Cúl peleaño, cabro! Oye, pero... ¿Tú crees que uno encuentra tú la alguien que dice... ¡Cúl perrito, cul! Pero si pobre güeyón, pobre guanda. Gracias por traerme. Fue un fiasco igual, pero... Gracias. No, no, es que no resultó. Pero gracias por traerme, de verdad. Gracias. Por ayudarme a... En verdad, a buscar a mi amiga, güey. El comentario de mi culpa es pura. Pero los Paco, güeyón. ¿Qué tiene que ver, güey? No, todo lo otro que hiciste. Es hijo de mierda, así que cogieron. ¡Gracias por ver el video! HISTORY